En el momento final Las manos no se estrechan Yo no quería partir Quería estar a tu lado Tú me dijiste llorando No me vayas a dejar Te llevaré en mi memoria Recordaré nuestra historia De este momento fatal Tengo miedo que te vayas Tengo miedo que me dejes De que olvides tus palabras Este avión se apara Siempre no te vayas No me vayas a olvidar Llegó el momento final Las manos no se estrechamos Yo no quería partir Quería estar a tu lado Tú me dijiste llorando No me vayas a dejar Te llevaré en mi memoria Te llevaré en mi memoria No te vayas No me vayas a olvidar Música 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 Dime Dios mío Música ¿Por qué conforme No puedo estar? Música Música Si me molesta Mirar pa' arriba Música ¿Por qué me diste Un bajo lugar? Música Y pisotearon mi dignidad Más vale un año de vacas gordas Que cien de perro en cualquier lugar El amor y el dinero No se logran nunca sin riesgo Sin jugar yo he perdido Y yo quiero arañar el cielo Y lo voy a lograr Hoy en la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres ver regresar Ven ver cómo te recuerdo Y puro patrulla primo Esas montañas azul acero Me traen recuerdos de un gran lugar Que hasta los vientos me han reprochado Porque a mi tierra no he vuelto más Y es que mis manos están vacías Y así no pienso yo regresar Yo tuve un sueño que no he logrado Si no lo logro no vuelvo más El amor y el dinero No se logran nunca sin riesgo Sin jugar yo he perdido Y yo quiero araña al cielo Y lo voy a lograr Hoy en la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieren regresar Si me quieren regresar Quiero enamorado Quiero saber también Quiero saber también del amor que te di En donde lo has dejado Porque a decir verdad Yo ya no puedo estar un día más Ya solo Siento una tempestad Tal vez me va a matar Pues te llevaste todo Devuélveme el amor Devuélveme el calor Devuélveme la vida Regresa por favor Al calmar el dolor Que dejó tu partida Intentaré otra vez La forma de vivir Vivir sin tu cariño Te digo de una vez Es que me haces falta Tú como la madre a un niño Porque a decir verdad Yo ya no puedo estar Un día más Ya solo Siento una tempestad Tal vez me va a matar Pues te llevaste todo Devuélveme el amor Devuélveme el calor Devuélveme la vida Regresa por favor Al calmar el dolor Que dejó tu partida Te quiero más Y más, y más, y más, y más Porque mi amor Soy mucho muy feliz Si todo me lo das Te quiero a ti A ti, a ti, a ti, a ti Y solamente a ti Porque mi amor Nació del corazón Desde que yo te vi Imposible dejar de creerte Y de confesarte Mi loca pasión Imposible se me hace olvidarte No puedo dejarte Si eres mi obsesión Yo soy feliz Feliz, 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 feliz Y mucho muy feliz Se despejó Mi cielo y se alejó De mi la nube gris Imposible dejar de creerte Y de confesarte Mi loca pasión Imposible se me hace olvidarte Imposible se me hace olvidarte No puedo dejarte Si eres mi obsesión Yo soy feliz Feliz, 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 feliz Y mucho muy feliz Se despejó Mi cielo y se alejó De mi la nube gris Fuiste mi vida, mi luz Mi ilusión Mi sentimiento Inspiración de mi música Y fuiste tú Mi tormento Todo acabó Y te alejaste de mí Sin esperanza De un día tenerte otra vez En mis brazos Triste añoranza Tristes recuerdos Quedaron en mí De tu mirada Tú me has cambiado Mi linda chiquilla Reina de mi alma Al escuchar mis canciones Te traigo En mi pensamiento Porque inspiraste Porque inspiraste Su música Y letra Mi sentimiento Todo acabó Y te alejaste de mí Sin esperanza De un día De un día tenerte otra vez En mis brazos Triste añoranza Triste añoranza Triste añoranza Triste añoranza Triste añoranza Tú me has cambiado Mi linda chiquilla Reina de mi alma Reina de mi alma Caminando Por enfrente de los gringos No más me pelan el diente Y me dicen Y me dicen paz y amigos También muchos de mis compas Que antes cruzaban el cerro Pasan en carro del año Muy contentos y serenos Vienen felices Del rancho Y de mi México entero Los güeros saben muy bien Lo que hacen Dan los permisos Pa' que los trabajen Porque todo el que es latino Atraba carbino Nos gusta el trabajo Corriente y muy fino Nos gustan las fiestas Y también el vino Como todo mexicano Les pido una mano Para mis paisanos Que llegan a diario Debemos tratarnos Casi como hermanos Ya cuando estoy de este lado Ni acuerdo de mis paisanos Y de mi padre querido Porque también fue mojado Jamás se dio por vencido Hasta que fue jubilado Los güeros saben muy bien Lo que hacen Dan los permisos Pa' que los trabajen Porque todo el que es latino Atraba carbino Nos gusta el trabajo Corriente y muy fino Nos gustan las fiestas Y también el vino Morena la causa fuiste De mi triste desventura Adiós mi bella criatura Mañana me voy de aquí Mañana que no te vea Yo no sé qué voy a hacer No más suspiro y suspiro Y llorando por tu querer Malaya la suerte ingrata Malaya tanto pena Aunque esta pasión me mata Yo nunca te he de olvidar Yo nunca te he de olvidar Mañana se va tu prieto Tu prieto te ya se va Ven dale la despedida Sabrá Dios y volverá Si no te he de olvidar Ya sea que vas a limpiar Tú no eres Que yo no te he de vor Navidad Y ya se va Tu empuza Tu福音 Obedrata Y ya tu sol En ti yo conocí el amor y con un gran anhelo Porque una ilusión Una ilusión que en mí mataste cuando me causaste esta desilusión En ti yo conocí la dulce sensación que induce a dar el corazón El corazón que destrozaste cuando me causaste esta desilusión Y esta fue mi equivocación, que yo te diera el corazón Pues yo de ti me enamoré sin pensar que un día de tu pagarás con traición Contigo yo aprendí a reír, contigo yo aprendí a llorar Contigo yo aprendí a querer, pero lo malo fue que no aprendí a olvidar Tú me expliquiste la ternura de una niña pura e ignorante al amor Más fuiste tú mi profesora, la vice-eductora de mi corazón Y esa fue mi equivocación, que yo te diera el corazón Pues yo de ti me enamoré sin pensar que un día de tu pagarás con traición Y esa fue mi equivocación, que yo te diera el corazón Pues yo de ti me enamoré sin pensar que un día de tu pagarás con traición Se acabaron las caricias, se olvidaron promesas de amor Para que me ilusionaste un ser dueño de tu corazón Otra vez este fracaso, está visto que no aprenderé Cuando estabas en mis brazos, son recuerdos que me arrancaré De qué sirve darlo todo, dar la vida por una mujer Entre más te ven rendido, menos vales para su querer Por mis venas corre sangre y el despecho de verte reír Por las penas que has de darme, el destino te va a hacer sufrir De qué sirve darlo todo, dar la vida por una mujer Entre más te ven rendido, menos vales para su querer Son dos amores los que me traen así Borracho y perdido, por Dios que va a hacer de mí A esas chiquillas yo las quiero por igual Y me lastima el tener que decidir Una me dice que ella me ama con todo el alma La otra me dice que ella me adora con gran pasión Y yo les digo que sin ellas no sé vivir No sé vivir, no sé vivir Si no es con ellas no soy feliz No sé vivir, no sé vivir Sinceramente no sé vivir Si me las quitas, prefiero mejor morir Diosito santo, ¿por qué me pasas tú a mí? Porque me obligas a tener que decidir Una me dice que ella me ama con todo el alma La otra me dice que ella me adora con gran pasión Y yo les digo que sin ellas no sé vivir No sé vivir, no sé vivir Si no es con ellas no soy feliz No sé vivir, no sé vivir Sinceramente no sé vivir Si me las quitas, prefiero mejor morir Ya llevo tres días llorando borracho Tu orgullo y olvido Y hoy vengo a rogarte que olvides ya todo lo que ha sucedido Si tú bien lo sabes que me ando muriendo porque eres así Olvida las lágrimas tuyas y mías y sé para mí Tú orgullosa y bonita Yo tan celoso y rebelde Tú esperando la cita Dios, que me muero por verte Yo siempre hice al arde de ser presumido en saber aguantar En cambio contigo soy solo un cobarde que sabe llorar Tú orgullosa y bonita Tú orgullosa y bonita Tú, esperando la cita Tú, esperando la cita Uuuh, esperando la cita Y yo, que me muero por verte Yo siempre hice alarde de ser presumido en saber aguantar En cambio contigo soy solo un cobarde que sabe llorar En cambio contigo soy solo un cobarde que sabe llorar Deshojé una rosa cerca de mi almohada Para que el perfume me hiciera dormir Mientras recordaba tu sutil encanto Tu pelo sedoso y tus labios de carnal Me quedé dormido pensando en tus ojos Soñando en tus brazos me sentí feliz Porque acariciaba tu cuerpo precioso Pero era mi almohada y empecé a reír Como payaso roco 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 me reía Fue solo un sueño pero es verte feliz Porque soñaba en tus brazos Vida mía con el perfume de la roca y el jazmín Como payaso roco 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 Paul Fue solo un sueño, pero desperté feliz, porque soñaba en tus brazos, viva mía, con el perfume de la rosa y el jasmin, con el perfume de la rosa y el jasmin. Fue solo un sueño, pero desperté feliz, porque soñaba en tus brazos. Mis noches son más largas que la misma eternidad. Mi amor se entierra de mí, regresa y dame el beso que compartí, en medio de caricias y emociones que a tu lado descubrí. Perdí, perdí mi vida sin ti, me perdí, perdí mi fuerza, mi fe, mi esperanza, todo es nada, desde el día en que te perdí. Perdí, perdí, perdí la calma sin ti, me perdí, perdí mis sueños, mi rumbo y mis ganas, el día que te perdí. Mi amor se entierra de mí, regresa y dame el beso que compartí, en medio de caricias y emociones que a tu lado descubrí. Perdí, 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 perdí mi vida sin ti, me perdí, perdí mi fuerza, mi fe, mi esperanza, todo es nada, desde el día en que te perdí. Perdí, 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 perdí la calma sin ti, me perdí, perdí mis sueños, mi rumbo y mis ganas, el día en que te perdí. Perdí, 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 perdí. Perdí, 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 perdí. Adiós ingrata, ya no quiero verte más, me convencí que no mereces mi dolor, como el dinero del también vas a rodar, ya me imagino así, ¿a dónde vas a parar? Adiós ingrata, ay, te va mi decepción, hazelo aquel que conquistó tu corazón, y abre de mí hasta que te ponga en altar, y premia con su llorar, tu insuperable actuación. Pobre de ti, pobre de ti, piensas que todos aguantan lo mismo que Dios, pobre de él, no sabe dónde ha caído. Pobre de ti, pobre de los dos, que están faltando a las leyes de Dios, y en el amor lo sucio no es permitido. Yo soy muy tonto si tú quieres, pero no, voy a jugar con esas cartas que me das. Voy a sufrir mientras te tardas en salir, más no me voy a morir, sin ver cómo pagarás. Pobre de ti, piensas que todos aguantan lo mismo que Dios, pobre de él, no sabe dónde ha caído. Pobre de ti, pobre de los dos, que están faltando a las leyes de Dios, y en el amor lo sucio no es permitido. Hay tantas cosas entre los dos, que nos acercan y nos alejan, que nos lastiman y nos comportan, como el decir un te quiero y un adiós. Después de todo que nos importa, la vida es corta y hay que vivirla, y hay que vivir de esta manera si no hay otra, porque jamás aceptaremos el adiós. Hay tantas cosas, corazón, que nos separan, y día con día estás aquí en mi corazón. Si hacemos mal es el nombre del amor. Después de todo que nos importa, la vida es corta y hay que vivirla, y hay que vivir de esta manera si no hay otra, porque jamás aceptaremos el adiós. Hay tantas cosas, corazón, que nos separan, y día con día estás aquí en mi corazón. Si hacemos mal es el nombre del amor. Hay tantas cosas, corazón, que nos separan, y día con día estás aquí en mi corazón. Si hacemos mal es el nombre del amor. Por culpa de tu amor, se me escapaba la vida, tenía sangrando una herida, dentro de mi corazón. Dentro de mi corazón, de tu libertad, era lo que más querías, yo mientras tanto vivía, prisionero del dolor. Pero ahora, ya no, ya no, ya no me tengo lastimado, cuando me miro al espejo, ya no me miro tan viejo, por culpa de tu amor. Por culpa de tu amor, pero ahora, ya no, ya no me siento solo, y aunque no tengo otro amor, ya se me acabó el dolor, por culpa de tu amor. Por culpa de tu amor. Te di tu libertad, era lo que más querías, yo mientras tanto vivía, prisionero del dolor. Prisionero del dolor, pero ahora, ya no, ya no me tengo lastimado, cuando me miro al espejo, ya no me miro tan viejo, por culpa de tu amor. Pero ahora, ya no, ya no me siento solo, y aunque no tengo otro amor, ya se me acabó el dolor, por culpa de tu amor. Pero ahora, ya no, por culpa de tu amor. Porque me enamoré de ti, si eres amor prohibido. Porque la vida es así, sería muy feliz contigo. Porque me enamoré de ti, pregunto a mis amigos. ¿Por qué no haces ser para mí, qué pecado habré cometido? Porque me enamoré de ti, hoy más lejos te siento. Porque no haces una excepción, y me regalas todo tu cuerpo. Te abrazaré, te morderé, te besaré, tu piel recorreré apasionadamente. Y así continuaré, hasta el amanecer. Y si lo quieres tú, pues vale nuevamente. Porque me enamoré de ti, hoy más lejos. Porque me enamoré de ti, hoy más lejos te siento. Y si lo quieres tú, pues vale nuevamente. Y si lo quieres tú, pues vale nuevamente. Ayer escuché tu voz, por teléfono, por teléfono. Y no lo pude creer, que aceptabas mi llamada. Solo te quise decir que te quiero, que te extraño. Desde que te fuiste de mí, te he buscado, te he buscado. Yo necesito de ti, y te quiero a mi lado. No puedo vivir sin ti, porque te sigo adorando. Y ahí te va Reyes. Ayer escuché tu voz, por teléfono, por teléfono. Y no lo pude creer, que aceptabas mi llamada. Solo te quise decir que te quiero, que te extraño. Desde que te fuiste de mí, te he buscado, te he buscado. Yo necesito de ti, y te quiero a mi lado. No puedo vivir sin ti, porque te sigo adorando. La noche se aleja ya. Ya empieza a salir el sol. Y las gaviotas vienen de lejos, cruzando mares buscando amor. Y las gaviotas vienen de lejos, cruzando mares buscando amor. También con el corazón, cansado de navegar. Llegué a estas playas, tibias y claras. Yo enclé mis ansias para soñar. Llegué a estas playas, tibias y claras. Yo enclé mis ansias para soñar. Vine de lejos, decepcionado, por un amor que me traicionó. Y fue ese puerto, una esperanza, en el autoracio de mi dolor. La paz, puerto de ilusión. Remanso de luz y amor. Como una perla que el mar encierra, así te guarda mi corazón. Como una perla que el mar encierra, así te guarda mi corazón. Viene de lejos, decepcionado, por un amor que me traicionó. Y fue ese puerto, una esperanza, en el autoracio de mi dolor. La paz, puerto de ilusión. La paz, puerto de ilusión. Remanso de luz y amor. Como una perla que el mar encierra, así te guarda mi corazón. Como una perla que el mar encierra, así te guarda mi corazón. Paisano, miren nomás, miren lo que va pasando. Ay, caray chulas, muchachas. Que hasta parecen manzanas, y a mí ya me dieron ganas. De quedarme aquí en Durango. Le voy a hacer un encargo, cuando vuelva pa' Chicago, que me salude a mi gente. De Santa María del Oro, Canatlán y Tepehuanes. De Nuevo Ideal y Santiago. Ay, caray chula es mi tierra, por eso la quiero tanto, por los llanos y la tierra. Feliz verando, pasando, pero mañana regreso, para Denver Colorado. ¡Ahí le va mi compa Daniel Terrazas! ¡Échale gasumba! ¡Y arriba a la sierra desde Tepehuanes! Antes de llegar a Juárez, me pasearé por Chihuahua, valiente y leal es la gente. De la sierra Tarahumara, tengo muy buenos amigos, de Parrala hasta Ochinaga. Espero regresar pronto, voy a cruzar la frontera, adiós México querido. Me voy pa' Estados Unidos, voy a probar que mi raza, se la rifa donde quiera. Ay, qué bonita es mi tierra, por eso la quiero tanto, por los llanos y la tierra. Feliz verando, pasando, pero mañana regreso, para Denver Colorado. Le quise hacer, como lo hacías tú, para reír así, pero solo logré, llorar de sentimiento. Cuando intenté, una tercera vez, hacerle como tú, todo salió al revés, te fuiste más adentro. Qué ganas me dieron de hacerme fuerte, y ocultaré el dolor que siento al perderte. Yo veía que bailabas, cantabas, las viejas canciones de ayer, hacías de la noche, todo a tu placer. Yo creyendo que estaba sintiendo, por dentro lo mismo que yo, más solo aquí sufrí, y él se enamoró. Yo creyendo que bailabas, cantabas, las viejas canciones de ayer, hacías de la noche, todo a tu placer. Lo creyendo que bailabas, cantabas, cantabas, bailar de sentimiento. Yo creyendo que estaba sintiendo, por dentro lo mismo que yo, más solo aquí sufrí, y él se enamoró. Ya no puedo dejar de pensar en ti chiquita Me persigue tu imagen y el sueño se me quita No importa lo que digan yo sé que tú me quieres Eres mi linda amiga la mejor de las mujeres Qué culpa tengo yo de haberme enamorado Es este corazón que te quiere a su lado Qué culpa tengo yo que seas tan bonita De tu linda mirada y tu boquita chiquita No importa lo que digan yo sé Que tú me quieres Eres mi linda amiga la mejor de las mujeres Qué culpa tengo yo de haberme enamorado Es este corazón que te quiere a su lado Qué culpa tengo yo que seas tan bonita De tu linda mirada y tu boquita chiquita Rosa de Castilla Qué buena te estás poniendo Para cortarte en una fresca mañana Tengo noticias que si alguno me la gana Tengo noticias que si alguno me la gana Tengo noticias que si alguno me ha gustado Pero Rosita por ti vivo apasionado Apasionado por tu ingrato corazón Tengo noticias que si alguno me la gana Tengo noticias que si alguno me la gana Ya que tu huaco He visto flores Y ninguna me ha gustado Pero Rosita por ti vivo apasionado Apasionado por tu ingrato corazón Más hermosa que una estrella Así te ven mis ojos Y me lleno de pasión Por tus besos cariñosos Tu mirada, tu sonrisa Es gracia que Dios te dio Y en tus brazos amorosos En ellos me pierdo yo Como si fuera criatura Me pongo a llorar por verte Que me has dado que no aguanto Estar ocho horas sin verte Si la vida me pidieras Mi vida te la daré Si el cariño que te tengo A nadie se lo daré Y arriba Monterrey Don Héctor Montemayor Como si fuera criatura Me pongo a llorar por verte Que me has dado que no aguanto Estar ocho horas sin verte Si la vida me pidieras Mi vida te la daré Si el cariño que te tengo A nadie se lo confía A nadie se lo confía Si el cariño que te tengo A nadie se lo confía Se supone que debería haberte olvidado Se supone que por lo que hiciste Tendría que odiarte Tendría que odiarte No se puede No se puede No se puede No se puede Mi corazón no quiere responderme Y yo lo único que quiero es verte Si te pudiera olvidar Ya lo hubiera hecho Tenlo por seguro Que en mi pecho Ya no habría nada tuyo Patrulla 81 Se supone que yo tendría otro amor a mi lado Que sus besos borraron Que sus besos borraron las huellas Que tú habías dejado No me quieres No me quieres No me quieres Ya me lo has dicho No se cuantas veces Y yo lo único que quiero es verte Si te pudiera olvidar Ya lo hubiera hecho Ya lo hubiera hecho Que en mi pecho Ya no habría nada tuyo Pero yo que voy a hacer Con mi tristeza Si me dejas Si me dejas A mi suerte Corazón Se me va Toda mi vida Si me dejas Yo no se Yo no se Yo no se Que voy a hacer Con mi dolor No lo puedo Ya ocultar Me estoy muriendo Poco a poco Poco a poco Se marchita El corazón Sabes bien Todo lo que Te estoy queriendo Y lo que sufro Porque un día Creería Creería en tu amor Quiero vivir Quiero soñar Pero contigo Y como antes Ser tu amante Ser tu amigo Quiero saber Porque te vas Por tu camino Si te vas Si te vas Leir Te seguirá Mi adoración No lo puedo Ya ocultar Me estoy muriendo Poco a poco Poco a poco Se marchita El corazón Sabes bien Todo lo que Te estoy queriendo Y lo que sufro Porque un día Creería en tu amor Llevo tu nombre Llevo tu nombre clavado Clavado, clavado En mi pensamiento Y eres culpable De todo, de todo, de todo Mi sufrimiento Tus sufrimientos no me dejan Me siguen, me siguen Por doquiera que ando Y tu sencia me lastima Al grado, al grado Que estoy llorando Si un poquito me quisieras Cariño de mi alma Yo sería feliz Pero como no me quieres Pero como no me quieres Seguiré llorando Seguiré sufriendo Seguiré esperando Para que con el tiempo Te fijes en mi Pero como no me quieres Seguiré llorando Seguiré sufriendo Seguiré esperando Para que con el tiempo Te fijes en mi Llevo tu nombre clavado, clavado, clavado en mi pensamiento Y eres culpable de todo, de todo, de todo, mi sufrimiento Tus sufrimientos no me dejan, me siguen, me siguen por doquiera que ando Y tu ausencia me lastima, al grado, al grado te estoy llorando Si un poquito me quisieras, cariño de mi alma, yo sería feliz Pero como no me quieres, seguiré llorando, seguiré sufriendo, seguiré esperando Para que con el tiempo te fijes en mi Pero como no me quieres, seguiré llorando, seguiré sufriendo, seguiré esperando Para que con el tiempo te fijes en mi Seguiré esperando Para que con el tiempo te fijes en mi Es que siento latir mi corazón Cuando te tengo cerca Me siento vibrar de ilusión Por tan lindos ojos Tan linda tu cara Tan linda tu voz Abrázame fuerte mi amor Y escucha para ti esta canción Dos días en mi interior Cuando estás cerquita los dos Es que eres hermosa Como lo había soñado Y me siento dichoso Y me siento dichoso Al tenerte a mi lado Que que eres tan bella Igual que una estrella Que siento temor Si perdiera tu amor Si perdiera tu amor Como lo había soñado Como lo había soñado Como lo había soñado Y me siento dichoso A tenerte a mi lado A tenerte a mi lado Es que eres tan bella Igual que una estrella Igual que una estrella Me siento temor Si perdiera tu amor Si perdiera tu amor Si perdiera tu amor Yo siempre cuando me necesitaste Estuve junto a ti Y mira hoy Que estoy tan solo Me niegas un momento Y de mi vida Desprecias todo De veras yo pensé Que me querías Por tantas cosas Que tu merecías Y equivocado Viví sinceramente A tu lado Enamorado Como iba a imaginar Que en el camino Si no me dejaras Olvidado Si tu eras el regalo Que en mi vida Siempre había esperado Si vieras cuanto Me está costando Haberte conocido Si vieras cuanto Mi Dios lo sabe De que yo De que yo Que esto que estoy sintiendo Ahora Pronto se acabe Conmigo no hay problema Te perdono Pero por favor Te pido Que nunca hagas lo mismo Pues no sabes Que es un corazón Querido Si vieras cuanto Me está costando haberte conocido Si vieras cuanto Si vieras cuanto Mi Dios lo sabe De que yo Que esto que estoy sintiendo Ahora Pronto se acabe Pormigo no hay problema Te perdono Pero por favor Te pido Que nunca hagas lo mismo Pues no sabes Que es un corazón Querido Si vieras cuanto Me está costando Haberte conocido Si vieras cuanto Mi Dios lo sabe Deseo que esto que estoy sintiendo Ahora Pronto se acabe De que me Si vieras cuanto Te perdono Si vieras cuanto Mi Dios lo sabe Serapte Si vieras cuanto Hay poison Las cosas de mi querer Se cuecen aparte Aún con tu negra traición Voy a perdonarte Por un respeto al amor Que nació en mi pecho No voy a llorar frente a ti Bajo el mismo techo ¿Quién iba a pensar que tú Serías quien iba a matar? Aquel sentimiento si hasta con el viento Te mandaba a acariciar Hay cosas que yo no sé O no pueden suceder Me duele tu infamia No sé que muero Si ya no te vuelvo a ver Dale, 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 dale No sé qué me da dejar pa' siempre tu vida Saber que ahora solo serás para mi prohibida ¿Quién iba a pensar que tú serías quien iba a matar? Que el sentimiento si está con el viento te mandaba a acariciar Hay cosas que yo no sé cómo pueden suceder Me duele tu infamia, no sé que me muero si ya no te vuelvo a ver No sé qué pasó, no alcanzo a comprender Cuál fue mi error Las horas y los días no han sido suficientes para entender Y solo me pregunto en esta confusión en que fallé Contéstame, déjame oír tu voz por un minuto Perdóname si en algo te ofendí, te lo suplico Escúchame tan solo unos segundos, escucha mis motivos Compréndeme cariño de mi vida, si no vivo No sé qué pasó, no alcanzo a comprender No alcanzo a comprender cuál fue mi error Las horas y los días no han sido suficientes para entender Y solo me pregunto en que fallé Y solo me pregunto en esta confusión en que fallé Contéstame, déjame oír tu voz por un minuto Perdóname si en algo te ofendí, te lo suplico Escúchame tan solo unos segundos, escucha mis motivos Compréndeme cariño de mi vida, si no vivo Tendré que aceptar la idea Ya que será somos amigos, mañana cuando amanezca Tú seguirás tu camino La primavera se irá y los pájaros de sus nidos Cuando el invierno se acerque, también se irá mi cariño Lo sé y lo comprendo, este amor no puede ser No vas a ser un hombre y tú seas una mujer Existen diferencias en nuestra forma de ser Si escuchas llorar muy triste a una guitarra en la noche Acuérdate del cariño que aquí quedó sin un reproche La primavera se irá y los pájaros de sus nidos Cuando el invierno se irá y los pájaros de sus nidos Cuando el invierno se acerque, también será mi cariño Lo sé y lo comprendo, este amor no puede ser No vas a ser un hombre y tú seas una mujer Existen diferencias en nuestra forma de ser Me vi platicando con él Muy alegres, sonreían Los vi platicando muy juntos Yo de lejos los veía Y dices que él es tu amigo No quiero mirarlo Que vuelva a tomarte del brazo Ni a rozar tus labios No puedo negarlo No puedo negarlo, mi amor Estoy celoso Al mirarte yo con él Me puse furioso No quiero volverte a mirar Cortes el brazo Me llegan a traicionar Te juro los mato Y ahora que sabes mi bien Estoy celoso Que estoy celoso No quiero volverte a mirar No quiero volverte a mirar Con él No tengo palabras No tengo palabras y disculpen Sé que voy a herirte el corazón Pero he llegado Pero he llegado a alguien No has me enamorado He fallado a la promesa Que te di Soy un cobarde Tu desprecio me ganaron Pero el amor no se planea Solo llega Mi corazón se enamoró De tal manera Que ya no pude contenerme Y seguir Te pido perdón Sé que fallé A la promesa Que te hice ayer Pero mi vida Está con ella Sé que me odiarás Por ser cobarde Y engañarte Yo no imaginé Yo no imaginé Que volverías A enamorarme Me siento muy mal Yo no quería Este año causarte Te pido perdón Por todo el daño Ese que voy a causarte Y sé que me odiarás Porque jamás Jamás debí de volver a mirar Y eso es de patrulla 81 Te pido perdón Sé que fallé A la promesa Que te hice ayer Pero mi vida Está con ella Sé que me odiarás Por ser cobarde Y engañarte Yo no imaginé Que volvería A enamorarme Me siento muy mal Yo no quería Este año causarte No sabrás Para dónde Me fui Cariño mío Ni tendrás El gusto De mirar Este dolor Yo me iré A donde nadie Pregunte Nada de mi vida Y así Y así nunca Sabrás Lo que ha sido De este corazón Lo que tengas De mi Te lo doy Pa' tus recuerdos Las caricias Que con tanto amor Siempre te di Si mis besos Se habían Muy amargos Pues ya no los tienes Desde ahora Que ya no soy tuyo Que seas muy feliz Yo me iré Hacia el mundo Muy distinto Lejos de tu vida Donde pueda mirar Las estrellas De un mundo mejor Y verás Con el tiempo cariño Que todo se paga Cuando sientas Que nadie Te quiere Como te amo yo Lo que tengas De mi Te lo doy Pa' tus recuerdos Las caricias Las caricias Que con tanto amor Siempre te di Si mis besos Se habían Muy amargos Pues ya no los tienes Desde ahora Que ya no soy tuyo Que seas muy feliz Yo me iré Hacia el mundo Muy distinto Lejos de tu vida Donde pueda mirar Las estrellas De un mundo mejor Y verás Y verás Con el tiempo cariño Que todo se paga Cuando sientas Que nadie Te quiere Como te amo yo Te lo doy 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 Tiento y tengo miedo Y tengo miedo Todo me da vergüenza Cuando estas a mi lado Me desespero Y me duerme un suspiro Cada vez que te miro Pero no puedo decirte hoy lo que por ti yo siento Te quiero mucho, porque si no te lo digo me muero Te quiero mucho, que tu vida quiere ser el primero Te quiero mucho, mucho te quiero Como me da vergüenza cuando estás a mi lado me desespero Y me voy a insistir cada vez que te miro Pero no puedo decirte hoy lo que por ti yo siento Te quiero mucho, porque si no te lo digo me muero Te quiero mucho, que tu vida quiere ser el primero Te quiero mucho, porque si no te lo digo me muero Te quiero mucho, mucho te quiero Que tiene tu mirada Que no puedo explicarme Porque miro en tus ojos Tristeza y soledad Porque amiga querida Consigues inquietarme ¿Por qué finges enojas si te hablo de amistad? Acá, ahí en el fondo De tu corazón bueno Haz guardado para mí Un poquito de tu amor Te quiero mucho, porque si no te lo digo me muero Te quiero mucho, porque si no te lo digo me muero Porque amiga querida Porque amiga querida Consigues inquietarme Porque finges enojas Si te hablo de amistad ¿Acaso ahí en el fondo De tu corazón bueno Haz guardado para mí Un poquito de tu amor Cuando mires hacia atrás Tendrás que aceptar la idea Que no es posible acabar Aunque ahora sí lo creas Porque fue una tontería Lo que ahora nos separó Lo sientes tú como yo Lo que sufrimos todos, todos Tú tienes que regresar Tú tienes que regresar Porque todavía me quieres Porque tú sin mí te mueres Como sin ti muero yo Tú tienes que regresar Porque todavía te quiero Porque yo sin ti me muero Tú tienes que regresar Tú tienes que regresar Aunque ahora sí lo creas Aunque ahora sí lo creas Porque fue una tontería Lo que ahora sí lo creas Lo que ahora nos separó Lo que ahora nos separó Lo sientes tú como yo Lo que sufrimos los dos Tú tienes que regresar Tú tienes que regresar Tú tienes que regresar Porque todavía me quieres Porque tú sin mí te mueres Como sin ti muero yo Tú tienes que regresar Tú tienes que regresar Porque todavía te quiero Porque yo sin ti me muero Tú tienes que regresar Ya voy mirando las luces a lo lejos Ya voy llegando al pueblo donde nací Y estoy sintiendo el corazón Rete bonito Ya no me duele todo lo que sufrí Poquito tiempo duré yo de mojado Para saber lo que es la discriminación No encontré chamba y en menos Que se los cuento Me retacharon con rumbo a mi nación De donde vengo No traigo pocas buenas Solo recuerdos muy tristes traigo yo Allá las gentes no son como nosotros Porque mi raza es puro corazón Ahora de nuevo en el seno de mi casa Yo no me canso Yo no me canso de dar gracias a Dios Porque de nuevo regresé a mi patria linda Y aquí me quieren Y aquí me quieren como los quiero yo De donde vengo No traigo pocas buenas No traigo cosas buenas Solo recuerdos muy tristes traigo yo Ay ya las gentes no son como nosotros Porque mi raza es puro corazón Nunca yo soñé querer Como te quiero a ti Sin nada de maldad Sintiendo la ilusión Sintiendo la ilusión Que haga de los dos Un solo corazón Solo falta entre los dos La bendición de Dios Para hacer realidad Nuestra bella ilusión Vida Yo te canto esta canción Para ti Es la fe del corazón Sublime ilusión Que me causas tú Nunca yo soñé querer Como te quiero a ti Sin nada de maldad Sintiendo la ilusión Que haga de los dos Un solo corazón Solo falta entre los dos La bendición de Dios Para hacer realidad Nuestra bella ilusión Mira Mira Yo te canto esta canción Para ti Es la fe del corazón Sublime ilusión Que me causas tú Que me causas tú Es la fe del corazón Si pudiera contarle un secreto que guardo en el alma Si pudiera gritar que la quiero con todas mis ansiedades Si pudiera decir que la amo con loca ternura Pero siento temor de volver a sufrir La traición que hace tiempo me padeció Que otro amor me dejó Pero voy a tratar de confiarle mi amor Y que siempre me quiera con loca pasión Y así curar mi herida Si pudiera decir que la amo con loca ternura Pero siento temor de volver a sufrir La traición que hace tiempo me padeció Que otro amor me dejó Pero voy a tratar de confiarle mi amor Y que siempre me quiera con loca pasión Y así curar mi herida La traición que hace tiempo me padeció Desde aquí te puedo ver Bonita, callada y con ansias de querer Ahora ya no sé qué hacer Si besarte o dejarte O ya no volverte a ver Y si te quiero Y me enamoro Cierro los ojos y te digo que te adoro Y si me quieres y me dejas Y me ilusionas y me llenas de promesas Y cuando pasen las noches y los días Y ya no encuentres a mi lado la alegría Entonces tú te marcharás Me engañarás Igual que ya sé también me olvidarás Entonces ya no sé Y ya no sé qué hacer Si besarte O ya no volverte a ver Y si te quiero Y me enamoro Cierro los ojos y te digo que te adoro Y si me quieres y me dejas Y me ilusionas y me llenas de promesas Y cuando pasen las noches y los días Y ya no encuentres a mi lado la alegría Entonces tú te marcharás Me engañarás Igual que ya sé también me olvidarás Entonces ya no sé Y ya no sé qué hacer Si besarte Voy a no volverte a ver Música Música Ya me voy Me alejaré llorando Me alejaré pensando Y ya no volverte a ver Música Ya me voy Pero antes de partir Quiero besarte Quiero besar tus ojos Quiero besarlos mucho Porque voy a morir Música Yo sé que últimamente Te he pedido Que me quieras Que me quieras Que desgraciadamente No he vivido En tu memoria Música Ya me voy Ya me voy Pero antes de marcharme Quiero decirte todo Lo que tú eres Para mí Que nunca 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 Te arrancaré De mi alma Y que toda la vida Estarás en mi mente Y tiene hasta el fin Música 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 Yo sé que inútilmente Te he pedido Que me quieras Que desgraciadamente No he vivido En tu memoria Ya me voy Pero antes de marcharme Quiero decirte todo Lo que tú eres Para mí Que nunca 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 Te arrancaré De mi alma Y que toda la vida Estarás en mi mente Prisionera Hasta el fin Música Música Ya me voy Me alejaré llorando Me alejaré pensando Y a no volverte a ver Música Ya me voy Pero antes de partir Quiero besar tus ojos Quiero besarlos mucho Porque voy Porque voy A morir Yo sé que inútilmente Te he pedido Que me quieras Y desgraciadamente No he vivido No he vivido En tu memoria Ya me voy Pero antes de marcharme Quiero decirte todo Lo que tú eres Para mí Que nunca 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 Te arrancaré De mi alma Y que toda la vida Estarás en mi mente Quisiera Quisiera Hasta el fin Música 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 Pero antes de marcharme Quiero decirte todo lo que tú eres pa' mí Que nunca, nunca, nunca Te arrancaré de mi alma Y que toda la vida Estarás en mi mente Prisionera hasta el fin